¿Qué es la deficiencia de alfa-1-antitripsina? Lo que tengo es una deficiencia, se llama deficiencia de alfa-1-antitripsina. Y se los voy a platicar de manera que cualquier persona que lo escuche pueda entenderlo. La deficiencia es una condición genética que afecta principalmente a los pulmones y al hígado. Entonces, esto es que en nuestro cuerpo hay una proteína, se llama alfa-1, y actúa como un guardián, protegiendo nuestros pulmones y otros órganos causados por enzimas destructivas. Estas enzimas se producen por células que se inflaman cuando estamos expuestos a ciertos factores. El humo del cigarrillo, la contaminación en el aire, si alguien está cocinando con leña, con carbón, etc. Lo que pasa es que cuando nuestro organismo no produce la suficiente cantidad de esta proteína, del alfa-1, no funciona correctamente. Mira, aquí en México es una ruta muy compleja, es una ruta que ha tardado mucho tiempo en ser descubierta porque somos una enfermedad y nos consideran, somos como la enfermedad olvidada. Y te explico por qué. Porque se confunde. La sintomatología es muy parecida a la del EPOC. Y al momento que se confunde, hago este ejemplo. Pones una lancha con dos agujeros y lo pones en un río. Entonces, en lo que el médico te está tratando de curar o de aliviar, por así llamarlo, el EPOC, te tapa ese agujerito para que deje de entrar el agua, no a la lancha. Sin embargo, no está atendiendo el agente causal, que es el alfa-1, que es el alfa-1. Y este alfa-1 es lo que produce, lo que ya les comentaba, que estas enzimas se vayan destruyendo tejidos de órganos que son vitales. Entonces, eso es en realidad la situación. Entonces, es muy difícil porque es una condición que en México no se manifiesta, no se visualiza, no es algo tan común. Desde esa trinchera que tengo, que son las redes sociales, que son entrevistas, que son hablando, doy a conocer, o conferencias incluso, doy a conocer lo que es la enfermedad. Y doy a conocer, y trato de abrir el ojo y hacer conciencia al médico, pero también al paciente. Es decir, paciente, tienes que ser proactivo, tienes que preguntar, Oiga, doctor, ¿qué pasaría si es X cosa? Entonces, para que alguien pueda tener esa fuerza y esas garras de preguntar a un médico que ha estado viendo seguidamente y no le da una respuesta, debe de tener conocimiento, debe de tener información. Y entonces, a eso me he dedicado, a dar esta información, a dar y hablar completamente del alfa-1 o alfa-1 antitipsina. Pues porque nuevamente aquí en México es, o tienes EPOC, o tienes asma, o tienes fibrosis quística, y se acabó. Y para una, y vaya, y te dan, ¿qué tienes alfa? Ahí está tu, no es así. Entonces, es ahí en donde viene toda mi explicación, todos estos años de trabajo de estar dando y dando y dando, dando a conocer los síntomas, dando a conocer a las personas, invitándoles a decir, no les dé miedo, pregunten al médico. Sean curiosos, pacientes y evidentemente médicos, ¿no? Es una pregunta que, y de hecho, como que causó un poquito de controversia en mis redes, ¿por qué? Yo dije, bueno, uno no está, sí, se conmemora, ¿pero qué conmemoramos? O sea, a final del día hay que hacernos esa pregunta, creo que es un día muy de reflexión, muy para reflexionar y decir, ¿qué efectivamente estamos conmemorando? ¿Qué países que están adelantados, que tienen otra información, que tienen protocolos diferentes, no puedan compartir por legislaciones, por lo que, entre países, ¿no? Por divisiones. ¿Eso se conmemora? Mi respuesta es no. Otra, un paciente que vive con una enfermedad rara no vive un día, no vive un día con una enfermedad rara. El familiar y el cuidador viven 365 días y en este año 366 días con un paciente con una enfermedad rara. Es maravilloso estar vivo, es maravilloso vivir, la vida es maravillosa. Y creo que tenemos que darle ese enfoque si nosotros tenemos, no nada más el alfa 1, cualquier enfermedad rara que nosotros podamos tener, cualquier enfermedad común que nosotros podamos tener, tenemos que darla y enfrentarla de manera vertical, de manera horizontal jamás, porque de manera horizontal la vida no es lineal. Si fuera lineal estarías muerto. Es por ello que parece la raíz del corazón, cuando te asciende. Y estos picos, esos son los picos que uno tiene que disfrutar. A veces no son buenos, pero no siempre son malos, todo pasa. Gracias por ver el video.